Jugando, Videoblogs y mucho más Y Oriana Chavit Hola a todos y estos son los videos de la semana Como saben, esta semana he estado de vacaciones Así que he podido hacer muchos videitos, uno para cada día Y espero que lo hayan visto Y si todavía no sales de vacaciones, mucha, mucha, mucha suerte Y ánimo, ánimo, ánimo en tus últimas pruebas Chuchu esta semana estuvo enfermo Así que he estado sobreviviendo Ya que yo no cocino y no me gusta la cocina Y por ese motivo tengo que dejar que Chuchu cocine y me haga almuerzo Pero si está enfermo y está en cama Iba a morir, así que me arriesgué y aprendí a hacer rostro Y pollo Pollo como a la olla, queda súper rico Y... ¿De qué voy a sobrevivir? Sobrevivir solamente de arroz Sí, fin Esta semana no subí ni un MakerBits Ya que no he pensado mucho en otros Así que si tienes alguna idea de qué podría hacer Que lo coloque abajito abajito aquí en la caja de comentarios De qué cosa podría hacer por un nuevo MakerBits He estado usando puras cocinas y cosas manuales Pero ¿Qué otra cosa más podría hacer? Así que eres tu tarea De que lo coloque saco abajito Y esta semana los videoines son El jueguito espiléptico de la semana se llama Epilepsy Game Debería haberlo colocado con tipo de advertencia Pero con el nombre uno lo sabe de qué demonios se trata El juego era un poco complicado desde el comienzo Ya que es bastante sensible el mover el mouse Entonces chocaba con el fucking cuadrado Y no podía pasar la siguiente data La gracia de esto es que se va moviendo tu pantalla a través de colores Y tú tienes que agarrar las estrellitas Y a pasar alrededor de cuadrados Que van cambiando de color Gracias a este movimiento epiléptico Así que juega Epilepsy Games Si te tiene caja Hay gente que dijo que se murió Hay gente que dijo que no le pasa nada A ver qué te pasa a ti El otro jueguito que nos arriesgamos a jugar nuevamente Era Unmahein Algo así se llama el juego Unmahein 2 Es bastante atrevenido Es como tienes que matar a los demás monitos Y tienes 3 vidas Y tienes como un mapa como Smash Entonces lo único que tienes que hacer Es sacar lo del ring Y puedes ganar Yes up Y yo creo que lo juegué en fácil Por eso estaba tan fácil Así que para que te lo juegues En difícil, difícil, difícil Si tienes algún videito Que tú quieras colocar como Video de respuesta Déjalo Como en el video así Video de respuesta A Yorin 8bit Por ejemplo Gunmahein 2 Y yo digo Oh hice una video de respuesta Y lo veo Y digo Oh de verdad hice una video de respuesta Y no está haciéndome tonta Y yo lo coloco a probar Y muchos niños más llegaron a tu video Y es muy probable Vean tu canal Y tus otros videos Y se suscriban Y se suscriban Eso Gunmahein Cuando nos referimos a los pingüinos malvados Nos encontramos con ellos Hemos jugado varios videos Varios Varios videos Varios Ah Hemos jugado varios juegos Relacionados No Estoy confundida ¿Por qué? Hemos jugado varios juegos Con la misma temática De que son dos contrincantes Uno en cada esquina Que tienen que lanzarse Pelotitas O depende de lo que sea Y este juego Se trata de eso Pero la única diferencia De que son fucking pingüinos Porque generalmente en esos juegos Tienen mala puntería Pero los pingüinos tienen mala puntería No sé por qué Será porque estamos en la antártica jugando Y tienen algún tipo de privilegio pingüinístico Así que quieres jugar Counter Antártica Algo así Counter Antártica Creo que así se llamaba el juego De fucking pingüinos Que lo pruebes Counter Antártica El otro juego que jugamos El apotechillo que está de fondo Está grabando Que está bien Ya El otro jueguito Se llama Candy Crush Candy Crush Ahí volvió No sé por qué desapareció Candy Crush Y Cacharon That hat shot Algo así dijo Candy Crush Creo que lo conocemos Por Facebook Y por Todas las invitaciones Que nos mandan Todas las personas Todos los días Y yo el juego En el celular Fijamos que tiene un celular Y Creo que explica Cómo se jugaba En el video Si Y eso Que igual le voy a hacer Candy Crush Todos conocen Candy Crush Sweet Y esa anda El otro jueguito Que jugamos Se trata De ser un Puto De extraterrestre Si Era un Fogging Trasero De extraterrestre Y tiene como Etapas Y tiene que Pasarla en cierto Tiempo Creo que son 60 o Tantos segundos Que tienes que Completar Cada nivel Y puedes ir Matando Otro Extraterrestre Que no son Popos Y de eso Se trata Naked Alien Aliens Pero de Tres héroes De tres héroes Alienísticos Alienísticos Y esos fueron Los videitos De esta semana Subí 5 Uno para cada día Y Los videos de la semana Que son estos Espero que me puedan Colocar En la cajita De reproducción En los comentarios Acá abajo Que Maker Beat Quieren que haga Y toda esa onda Me falta hacer Un maker De como Terminar una Bufanda Ya que Esa es una Técnica Diferente A como Tijela Voy a mandarles un saludo A algunos Ningas Que tengo aquí En el celular En Yorino Chavit A ver ¿Dónde están? Yavis Los saluditos De esta semana Son mediante Twitter Y Siempre de como Cinco minutos O algo Y es solamente Suerte De que pueda Saludarte Espero que la otra semana Justo estés conectado Cuando haga los videos De la semana Para mandarte Tu saludito Algunas veces Por Facebook Y otras veces Por Twitter Esta vez Va a ser Por Twitter En Yorichan Y los saluditos Son para Fito Cuevas Un saludo A mi Dice Mhhh Azaza Iopa Yoli Ehhh Puntito 3 Ehh Pero puedo ver tu nombre ¿Cuál es tu nick? Aquí está Median Sen Fito Uno Median Sopito Un saludo Para ti También para Bien Habits Un saludo Oli Dice Para Yuri Yav Dice Hola XD Hola Un saludito Para Noni Nietコ es con 12 saludos a mi yori te odio con un cariño yo también te odio con un cariño un saludito para mí y a mí y a mí nomás dice pito y un bajo del mar dice alex a la nis con doble s un saludo para ti un salito para bien para chiquita gritando ok un saludo para mandarme un saludo en tu vídeo de los vídeos de la semana por favor y soy de demuco carita saludos muy cordiales para ti y para bardo carita feliz un saludo para ti alejo trollero un salito y olis puntito 3 para takami chan un saludo para mario guión bajo mondaca guión bajo e hola yori quiero hacer famoto famosa perdón contrataciones al saludo número llame ahora llame ahora dice no sé para darío uribe 96 saludos yori y abrazos para para sir bryan q hola saludos de colombia pero yo durpa saludos para colombia ojalá tengas una linda semana para ti también para sí pico un saludo de carita feliz feliz vacaciones y tener un lindo día uhlu dice gamer triste mmm warner bros porque puso warner bros darío uribe dice también de nuevo un saludo para 32 alonso 13 que dice un saludo porfa para gustavo salinas un saludo para ti para mario de nuevo dijo matiño marito mario un saludo para japeros y un saludo para japeros y un saludo para mi guapo funkymonk un saludo grande grande para ti ministro un saludo para funkymonk del quique y para todos los niños del quique un saludo también para tarja guión bajo linch es con zeta que dice yori plis saludos y a mi pololo que se ha puesto las pilas en nuestra relación bien hecho señor pololo felicítalo se llama eduardo amaro muchas felicidades señor amarro mal eduardo amaro pórtese bien como pololo y la niña también los dos de dos se supone esta cosa guión bajo fran guión bajo dice olipum carita no sé cómo será esa carita saluda de pris fran saluditos un saludo bien dice nicolás duquea hola yori me gusta en tu vídeo y me gusta tu voz dulce que va a dar diabetes saludo para ti a nicolás y las cats saludos mami desde uruguay y un saludo para todos los chicos desde uruguay que me ven que se llama tenshi sabas tenshi hola tanto tiempo tenshi un saludo para the nation 12 di saludos para mí y para la belén no sé si será la belén de juju o la belén tuya saludos 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 por favor yo me mando eso rawra rawra ee un saludo para cavopunches nuevamente RRAAAA RRARA deportándose que te haya ido súper 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 en la U y ojalá te hayas acostumbrado al ritmo extraterrestres de la U Dice RAM de Puerto Aysen de va ser miga frio por allá saluditos saluditos y ojalá estén calentitos con el calor del gas Y la leña y esas cosas Para Nico Nick Glocks Nick Glocks Saludos Chucho Dice Carita Feliz Carita Carita Y creo que esos serían los saludos Hay infinitos más saludos Voy a leer hasta un ratito más Porque van a seguir infinitamente los saludos Dark Dice Saludos Saluditos Sebastián Mauri Un saludo para Bartokiori Que siempre veo sus videos A mi amigo Lucas Saludos Lucas Que siempre los comparto y ve sus videos Excelente Saludos ¿Algún día me voy a ver las transmisiones random de música? No creo que pueda hacer esas transmisiones random de música Ya que Youtube me banearía Como por copyright Por eso no puedo hacer La radio ¿Cómo se llama? Radio en 8 bits La que hacía antes Y Por contrato El señor Machinima Dijo El señor Machinima Dijo Usted no puede hacer transmisiones en otra parte Que no sean en Youtube Y yo Oh no importa No creo que tenga problema Oh mi radio Así que No puedo hacer la radio en Youtube Podría ser como Jugar Y dar jugo por ahí con ustedes Y colocar musiquita Que no tiene copyright Y todo eso No Pero que ustedes me pidan canciones Y hacer la radio como antes No se puede Y In In Na Jaka Saludos Yari ¿Qué complicado de Nick? Japero de nuevo dice Agregame Skype Estoy haciendo videos No puedo agregarte Skype Y un saludito para todos los niños que no oigo Ya lo último Lo último Frank Ya te saludé Frank Andrés no me gusta Saludines y Oris Ojalá que se mejore el barbudo Está grabando Estaba medio enfermo Pero está grabando Y ese va a ser el último Saludines Porque Ay Después no van a ser infinitos Más Así que muchas gracias por ver Y nos vemos la otra semana En otro Vito de la semana ¿Cierto? Cierto Y Haremos otra forma de como mandar saludos Porque es medio fome de decir Facebook y Twitter Otra forma de mandar saludos Colócalo aquí en la cajita de reproducciones de abajo de los comentarios y toda esa onda Igual que quieres que Maker Beats haga ¿Qué otras preguntas más hice esta semana? Ninguna Así que eso Respóndenme chicos Y nos vemos Adiós Música de Ending Si ustedes se preguntan Bando ¿Pero por qué no avanzas más rápido? Amigos Si es que no hago esto No voy a tener suministros Para después Poder seguir avanzando Y voy a morir tan rápido Porque no voy a tener ítems Y ustedes Me van a dar la linta más risa ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Iori 8 Beats Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Iori Chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl